Puto Rácord presenta Parece estar pidiendo a gritos un palazo en la cara La nieve Nos ofrece la oportunidad de pasárnoslo bien Sin tener que gastar un solo duro Quien nos ha tirado por una pendiente con una bolsa de basura O liberado una batalla de bolas de nieve Hasta estar a punto de perder la mano por congelación Y en esos casos Suele tocar amputar Porque claro Todos tenemos esos guantes del chino Que cuando no te tocan dos de la misma mano Resultan ser una puta mierda La nieve Es la causa de que se nos ponga la nariz más roja Que esta especie de perro con cuernos Porque la nieve Es maravillosa Pero solo durante los cinco primeros minutos Luego empieza a dar así como un poco por el culo La nieve Es el motivo de que cierren el colegio Y eso nos flipa Y gracias a la nieve No se me va a secar la ropa de la labor En dos meses La nieve Llena nuestros corazones Y también las redes sociales de miles de fotos de mierda Os hablo de la majestuosidad Con la que se te posa un copo de nieve en un hombro Y luego otro Y otro más Porque la nieve Es una lluvia ignorada Que sin embargo moja igual Y si te la comes da diarrea ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.